Y pues en esta ocasión vamos a hacer una margarita, pero una margarita original. La cual vamos a necesitar tequila, triple sec, este es jarabe de azúcar, en México lo conocen como jarabe natural. Y pues empezamos escarchando la copa, la escarchamos de sal y le vamos a poner un poco de hielo para que se enfríe la copa. Luego exprimimos un limón, un limón entero, con eso es más que suficiente. Le ponemos de once y media a dos onzas de tequila, del que a ustedes les guste y le ponemos triple sec. Y después le ponemos una media onza de jarabe y ponemos a hacer shake. Revolvemos bien, 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 muy bien. Y aquí seguimos mezclando, seguimos mezclando. Miren nada más como cae, que rica margarita. Esta es una margarita original. Miren, servimos. Lo vamos a decorar con una rodaja de limón, su cherry y su popote. Miren nada más que rica quedó. Y nos vemos para el siguiente video. Adiós.